Estoy a favor del parámetro de regularidad constitucional planteado, aunque me separo de los párrafos 154 a 160 del proyecto. A mi criterio, está temblante. Pueda atención, por favor, vamos a ponernos en pie. Ministro González Alcárez. Muchas gracias, ministra presidenta. En este apartado acompañaré el sentido de la propuesta. Porque considero que, conforme a múltiples precedentes que hemos resuelto de manera reciente, el procedimiento legislativo a través del cual se aprobaron los decretos impugnados no satisfacen las condiciones de democracia deliberativa que debemos garantizar en nuestros órganos legislativos nacionales. Principalmente, apoyo la postura de la propuesta porque considero que no existieron condiciones materiales para que los integrantes del órgano legislativo pudieran conocer el contenido de los decretos que aprobaron en la sesión del día 18 de agosto del presente año. Conforme se relata puntualmente en el proyecto, el tiempo que pasó entre que los dictámenes fueron distribuidos a los integrantes del Congreso y posteriormente discutidos y aprobados por el Congreso local fue de poco más de 16 horas, muchas de las cuales transcurrieron de la noche y la madrugada. Por lo tanto, me parece claro que no existieron condiciones materiales para que el órgano analizara puntualmente las reformas al Código Electoral de la entidad. Dichos acontecimientos generan en mí la certeza de que los integrantes del Pleno del Congreso no conocían el contenido de los dictámenes que estaban discutiendo y que resultaron ser aprobados, pues como bien lo señala el proyecto, se reformaron, se adicionaron y se derogaron alrededor de 300 artículos de la normativa electoral del Estado de Hidalgo. Ahora bien, tal como lo afirma el proyecto en el párrafo 122, la invalidez decretada en este apartado afecta a todos los decretos aprobados en el mismo procedimiento legislativo impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, votaré a favor de la invalidez de todos los decretos impugnados, pero me apartaré de las consideraciones subsecuentes relativas a la consulta indígena y a las personas con discapacidad. Es cuanto, ministra, presidente. Muchas gracias. Tome la votación, por favor. Sí, señor ministro, presidente. Señor ministro, gobierno, el proyecto. Señor ministro, don Sález, al canto. A favor, ya anuncio un voto concurrente. Señor ministro, Esquivelmos. En contra de esta parte del proyecto. Señor ministro, Ortizal. En contra de esta parte. Señor ministro, Eder Morales. A favor. Señor ministro, Pardo Robullero. A favor, separándome de algunas consideraciones. Señor ministro, Reyes Farhad. En contra. Señor ministro, la inspección. En contra. Señor ministro, Pardo. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro, Presidenta. Señor ministro, Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de consideraciones, ya haré un voto concurrente. Señor ministro, Presidenta. Me permito informarle que existe una mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que no se alcanza la votación calificada. Entonces, continuaríamos. Ministro, ponente, por favor. Muchas gracias, ministra, presidente. Al no alcanzarse la mayoría requerida para invalidar los decretos por violación en el procedimiento legislativo, continúo con la presentación de los apartados 6.2 y 6.3 relativos a la consulta previa para pueblos y comunidades indígenas y para personas con discapacidad. En el apartado 6.2 se analiza la consulta que este tribunal pleno ordenó realizar al Congreso del Estado de Hidalgo en la acción de inconstitucionalidad 108 diagonal 2019 y 118 diagonal 2019, resueltas el 5 de diciembre de 2019, y donde se determinó que las mesas de discusión llevadas a cabo por el Poder Legislativo no habían cumplido con el estándar constitucional. En esta ocasión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos políticos accionantes reclaman que la consulta que se llevó a cabo tampoco cumplió el estándar constitucional establecido por la Suprema Corte. El proyecto califica este argumento como parcialmente fundado, pues sólo son deficientes las fases de deliberación, de diálogo y de consulta. El proyecto concluye que en estas fases de la consulta se incurrieron en defectos que obstaculizaron el conocimiento íntegro del diseño normativo propuesto, la deliberación y el intercambio de ideas entre propias comunidades y con la autoridad estatal. El proyecto concluye, después de analizar cada fase, que las deficiencias en las últimas tres tuvieron como resultado la falta de participación adecuada de las comunidades y pueblos originarios respecto al sistema normativo modificado. En vista a lo anterior, el proyecto propone la invalidez del decreto 576 y ordenar que el procedimiento de consulta se repita únicamente a partir de la fase deliberativa. ¿Es cuánto, ministra presidenta? Gracias. ¿Alguien? Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. Sobre los tres primeros subapartados de este tema, estoy a favor del parámetro de regularidad constitucional planteado, aunque me separo de los párrafos 154 a 160 del proyecto. A mi criterio, está en blanco. Por atención, por favor, vamos a ponernos de pie.